Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambiente saludable, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. El vecino Leonardo Hernández de la residencia Monseñor en Mérida, plantea, Elías, en el banco nos piden el acta de la nueva junta de condominio registrada, no la aceptan notariada, en el registro nos cobran mucho dinero, Elías, te preguntan, ¿qué podemos hacer? Ya la promotora de micondominio.com en Mérida, Danitza Suárez, nos había advertido de esta circunstancia que está ocurriendo ya desde hace algún cierto tiempo en la ciudad de Mérida. En este caso, Leonardo Hernández de la residencia Monseñor Chacón, desde la ciudad, nos envía el caso bien fundamentado, mencionando la institución bancaria, y pudimos hacer algo, Juan Eleazar, nos dio tiempo. Así como en su momento el juez de paz, Francisco Hernández, denunció que había una serie de situaciones difíciles con el manejo en efectivo en dólares, y de inmediato la gente de Banplus nos respondió positivamente y ofrecieron su cuenta custodia a nombre de los condominios. En este caso, quiero hacerle un especial agradecimiento a la gente del Banco del Caribe, Bancaribe, porque ellos son la agencia en que depositó su confianza este condominio, nos han atendido muy bien y van a tomar cartas en el asunto. Ellos entendieron que cuando uno va al banco a renovar las firmas, solamente tiene que llevar el libro de actas o una copia del libro de actas, porque eso ya está notariado, eso lo dice la Ley de Registros y Notarías, Juan Eleazar, es así, es una confusión y es una situación irregular y no es legal que se remita a los condominios a ir a un registro. Y además, le sale carísimo, Juan Eleazar, y no hay ninguna razón para hacerlo. Así que muchas gracias al banco por su celeridad. Qué bueno que hay empresas que responden rápidamente a una queja, a un señalamiento del público. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, Micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!